¿Qué tal amigos de Boxero? ¿Qué informa? Pues aquí nos encontramos con Félix Zavala tercero. Félix, bueno, pues, un hecho lamentable el fallecimiento de tu abuelo, de verdad que no hay palabras para describir ese sentimiento, pero de corazón estamos con ustedes y los reconocimientos se hacen en vida, se los dieron muchos a tu abuelo y la gente del boxeo ha reconocido mucho a tu abuelo y de verdad que estamos con ustedes. Así es, muchas gracias, la verdad me siento muy orgulloso porque mucha gente nos han escrito y nos han mandado mensajes de todas partes del mundo, así que fue un hombre muy querido y un hombre que dio mucho para el boxeo en todos lados. Oye, bueno, pues, fue difícil, pero hay veces que el show tiene que continuar, como en este caso, vienen a la Ciudad de México de más de 12 meses, casi 14 meses de no regresar por la pandemia. Esta va a ser la primera función y ahorita harán un receso por las olimpiadas. Así es, este, regresamos después de 14 meses aquí a la Ciudad de México, todo nos salió súper bien, entró un poco de público, ya es bueno que las cosas vayan a la normalidad otra vez, que es lo importante, y sí, esperamos regresar aquí en agosto después de las olimpiadas, porque Telemundo tiene el compromiso de eso. ¿Cuántas funciones o cuántas funciones va a constar la temporada que vengan en agosto? Vamos a hacer tres, comenzando agosto 13, el 20 y el 27, son las tres fechas que tenemos para la próxima temporada y esperamos estar de aquí de regreso en Ciudad de México otra vez. ¿Y hay algunos rivales que estén manejando para esas fechas? Todavía no, pero igual vamos a ver lo que pasa en esta temporada al final, está la bomba González, está Yomar Álamo, está Antonio Morán, hay varios que califican para ver lo que se puede hacer. Oye, tu papá nos decía ayer que tienen una gran baraja de peleadores que están listos para una pelea titular, Jonathan la bomba González, Armando Torres, pues una gran cantidad, el peleador que va a ver acción el día de mañana con Dani Román también, ¿cómo ven a todos estos peleadores que tienen? Así es, todos los peleadores nosotros están listos ya para grandes cosas, Miguel Marriaga también, que peleó hace poco aquí en Ciudad de México, Yomar Álamo, Antonio Morán, Verma el Preciado que pelea acá en dos semanas también, así que están listos nuestros muchachos y el ganador de Armando Torres con la bomba González se perfila para una pelea de títulos mundiales también. Es una pelea de campeonato, bueno, de la OMB, algún título que va de por medio, ¿no? Correcto, es el título Nabo que defiende la bomba González, pero los dos están rankeados, Armando Torres está rankeado en el CMB, en la OMB, y la bomba González está en la FIP, en la OMB y en la AMB también, así que el ganador de esa pelea se perfila bien. Oye, para Antonio Morán, ¿qué tienen programado? Porque también ha dado buenos espectáculos en Estados Unidos. Así es, así es, este, Antonio Morán es un gran peleador, este, ahora mismo no tenemos nada en mano, pero yo digo, para el verano le va a salir una pelea buena y grande. Oye, Miguel Marriaga acaba de ver acción aquí en México, ganó, se lleva un título del CMB, pero él dice, y nos ha platicado que cuando Emanuel Navarrete era campeón super gallo, le había comentado que le esperara en la división super pluma, en pluma más bien, y ahorita pues ya están en esa división, buscarle una oportunidad con Emanuel el vaquero Navarrete. Así es, con el con el vaquero Navarrete o cualquier campeón, él está listo para Gary Russell, para Emanuel Navarrete, hasta para el Bronco Lala también, que es campeón de la FIFA, que se coronó, Miguel nunca se ha achicado a ningún reto y está listo para cualquiera. Oye, esa pelea que tuvo con Lomachenko fue en una división super pluma, era un compromiso importante que tuvo que agarrar y yo creo que la mejor subir de división, eso fue lo que le ha de ver afectado para no ganar ese día. Sí, un poco también, pero también lució bien, o sea, lo que duró la pelea, él lució bien y nada, es otra experiencia que él adquirió y hay que seguir para adelante, no se puede mirar para atrás. ¿Cuántas funciones tuvieron en Kissimmee, Florida? Porque sabemos que fue una gran función, grandes veladas boxísticas que armaron, se veía el ambiente ya también con un poco de gente, ¿no? Así es, comenzamos con público limitado el 5 de marzo, que peleó Yomar Álamo, y la última que hicimos fue con el Pitufo y Navarrete, que metimos casi 4 mil personas, para ser exacto, a capacidad limitada, ¿no? Por lo de la pandemia, pero sí, estuvo bueno ese show. Oye, yo platiqué con Emanuel Navarrete antes de su pelea y le comentaba que si ir a pelear a Florida, donde hay muchos puertorriqueños, es tierra de boricuas, no le iba a afectar y me dice que no, pero se veía el ambiente que era puro puertorriqueño con la pelea anterior también. No recuerdo cómo se llamó el chico este que peleó antes de Navarrete. Edgar Berlanga, también. Así es, igual que los mexicanos, los boricuas son muy conocedores de boxeo y saben cuando hay una gran pelea, como lo fuera del Pitufo y Navarrete, y se demostró que ellos demostraron el apoyo hacia el Pitufo. Reviviendo las guerras, México y Puerto Rico siguen muy vigentes, ¿no? Así es, otro clásico más y bueno, y los que vendrán por ahí también. Sabemos que siempre están trabajando de la mano también con Francisco Paquito Valcarcel. Estuvieron en la pelea de Canelo, me supongo, si por ahí los vi, creo. Sí, bueno, nosotros no estuvimos presentes, pero ahí estuvo Don Paco Valcarcel y estuvo Maricio Suleman también. Nosotros trabajamos con todo el mundo, la verdad, con Gilberto Mendoza, con Maricio, con Paco, no sabes, no estamos por una vía solamente, nuestros muchachos tienen las tres organizaciones para trabajar también. Oye, por aquí viajó Ancho Arias de la AMB, ¿qué planes tienen con ellos próximamente? Nada, siempre hemos trabajado con la AMB, este año hemos hecho muchos títulos de centro, durante la pandemia también, y como todo el mundo sabe, o sea, no solamente con la AMB, sino con diferentes organismos también si es necesario. Perfecto, Félix, algo más que nos quieras comentar que es importante que venga para ustedes. Nada, que nos sigan en nuestras redes, All Star Boxing Inc., en Facebook y en las redes, para que estén pendientes de las próximas funciones que vamos a tener en agosto. Perfecto, de verdad que te agradezco mucho tus palabras para Boxeo de Knockout Informa. Seguro, les mando un saludo a todos los fans, digo, de Boxeo de Knockout. Gracias. Y ya que nos encontraste, no nos pierdas, no olvides suscribirte al canal de YouTube, Boxeo de Knockout Informa, y dejarnos todos tus comentarios. Te mando toda la buena vida y muchos besos. Tu amiga Carla Pulido.